Una casa, una calle, hay una ciudad entera Que llego dentro del alma, vertiente de mis poemas Que llego dentro del alma, vertiente de mis poemas Tengo por qué callarme, cantaré la vida entera Soñando tus serranías, mi bella tierra norteña Soñando tus serranías, mi bella tierra norteña El destino cancionero me ha de llevar, ni si a dónde Pero con un casco vero, brillando en el corazón He de llevar tu recuerdo, querido tatuar en un moro Cuando la noche acaricia con su ponchito de estrellas Me resulta muy difícil, creer que hay noches más bellas Me resulta muy difícil, creer que hay noches más bellas No puedo cantarle el pago, pero hay algo que me apena Es ver hermanos que viven en la más cruda pobreza El destino cancionero, me ha de llevar, ni si a dónde Pero con un casco vero, brillando en mi corazón He de llevar tu recuerdo, querido tatuar en un moro Gracias 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 Gracias